Bueno, mi nombre es Sebastián Barale, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, ya con 18, 19 años de recibido. Trabajamos aquí como coordinador del área de Traumatología en Consultor Externo del Instituto Irel. Bueno, eso es contarle un poco la experiencia y las actividades que se hacen aquí dentro del servicio. Somos cuatro kinesiolos en el área de Traumatología. Recibimos pacientes de todas las edades y con todas las diversas patologías traumatológicas y deportivas a tratar. Contamos con 18 box, con toda la patología de fisioterapia disponible, más un gimnasio con todos los implementos para trabajar. El paciente se recibe y trabaja una hora aproximadamente con nosotros, con una tensión entre varios pacientes por kinesiólogos. La experiencia de trabajo aquí en el Instituto es muy buena, es muy movida, con muchas áreas a trabajar. Con esto de hacer la diversidad de patologías nos mantiene activos y en continuo proceso de estudio y perfeccionamiento dentro de los tratamientos y actualizaciones. Y contamos con el apoyo del Instituto para poder hacerlos. Este, bueno, básicamente es eso y contarles la experiencia aquí de trabajo. ¡Gracias!